¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No te voy a hacer clean A ver, solamente irte por detrás Cuando tú acabas de pelear por eso O sea, tú Pero Pero Vale, no ha pasado nada No ha pasado nada No hemos muerto, no hemos muerto Lo que importa aquí es no morir ¡Ah, mira! Se han quedado los dos ¿What? Se han quedado uno encima del otro Hay aquí un tío Vamos a poner Aunque debería coger cofres Pero Vale Vale, ya no peleo más Ya no peleo más Porque si viene poquito Poquitos a poquito A por mí Pues al final me acaban matando ¿Sabéis? Si me acaban matando Pues Se rompe Se rompe Mi racha De que siempre que grabo Me sale la partida La primera Por eso Suelo comentar algo En plan Lo que comento Siempre me sale O sea, en plan Lo subo Lo que salga Porque Porque suelo Esto, ¿no? Sacan la partida La primera Pero Váyase que Que rompe esa racha ¿Sabes? A ver Vamos a por Vamos a por más gente Yo creo que Así como vamos Ya podemos ganar A ver Os iba a comentar una cosa Hoy os vine a comentar Lo que me ha salido Hoy os iba a comentar una cosa Sobre el tema de ayer De Bueno, de ayer No, de antes De ayer Que subí un vídeo Hablando del competitivo Y tal Y mucha gente No le quedó No le quedó claro Una cosa Del donator Donator plus Y el lion A ver Eso ya no va a existir O sea Olvidaros Olvidaros Ya del donator Donator plus Y lion Vale Ahora va a existir Lo que viene siendo Donator O sea Donator Badlion plus Y badlion premium O sea Eso ya desaparece O sea Esa dos O sea Esos tres De badlion O sea El donor plus El donor Y el lion Van a desaparecer Para convertirse En badlion plus Y el badlion premium Recordad La última flecha Recordad eso O sea Es que se me olvidó Decirlo en el vídeo Y a mucha gente No le quedó claro Así que Os lo aclaro yo Que no pasa nada El donator Ahora son dos meses De badlion premium El donator plus Son seis meses De badlion premium Y el lion Son dos años De badlion premium Pero esos rangos Desaparecen O sea Todo el mundo Que tenga lion Y donor Y donor plus Que se lo haya comprado Y sea Live time O sea Que se lo hayan comprado Para siempre Se convierte En eso En dos meses Sin meses Y Y dos años ¿Vale? O sea Eso es lo que va a pasar A ser ahora Los rangos Es una putada Sí Es caro Es caro el badlion Es caro el badlion Este Badlion premium Sí, sí es caro Y seguramente Terminen rebajándolo O sea Es con el tiempo O sea Seguramente Terminen rebajándolo Porque lo han puesto Muy muy caro Y otra cosa Que quería comentar El tema de que Si Vosotros no tenéis Ningún rango En plan de Donor Donor plus Y lion Y os queréis comprar El premium Esperaros Esperaros un poquito A que salga O sea En plan Esperaros un poquito A que salga Y tal Porque seguramente Bajen de precio O sea Porque mucha gente Se ha quejado Y es normal ¿Sabes? Porque lo han puesto Bastante caro Y Seguramente Lo bajen Así que Si no tenéis Ni dos O sea Ningún rango Badlion El Del Lifetime Yo 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 me esperaría Un poquito A comprármelo ¿Vale? O sea A ver que Podría hacer lo que os dé la gana Pero es mi consejito del día No pero En serio Yo me esperaría Y vería como avanza este asunto Porque seguramente Lo terminen Bajando de precio Así que nada Solamente eso Y el tema de que mucha gente Se quejó Del precio Y en plan Me lo decían a mí Y es en plan Si yo no tengo nada que ver O sea No me lo digáis a mí De que es caro O sea En plan Marky Es que leí un comentario Bueno Era un par de comentarios Referentes a eso Pero leí un par de comentarios De Marky ¿Por qué La has puesto O la habéis puesto tan caro? Y es en plan Yo no he puesto ningún precio Yo solo estoy informando Cabrones Pero bueno Este Eso era una manzana de oro No, no, no Una manzana de oro Aquí son grises Este no quiere pelear Toma flecha ahí Torrica Este no quiere pelear Pero No sé por qué Bueno Porque Era de más ya Pero es que La de más Seguramente Me ha dado igual Así que Ahí Está nada Ahí estamos Lo hemos matado Justo antes de que empiece La de más Así que Eso es mejor Uy Tenía un agapelito No sé por qué No se ha tomado el agapel Me la voy a tomar yo Eso es mejor Porque ahora Hay menos oponente De la de más Y diréis Pero y eso es bueno o malo Si eso es bueno A ver compañero Sé que Sé que estás ahí Así que vamos a hacer Así Vale No veía Pero Pero estaba ahí ¿No? Vale Vamos a intentar Hacerle focus a aquel Que le he pegado Un par Un par Ya dos flechas Madre mía Ya muere Y Ahora este Viene este compañero Ahora ¿No? Vale Vale Este ya está un poco Como ganado ¿No? Vale GG Bueno chale Espero que os haya gustado Esta partida Y nada más Comentaros eso O sea Quería traer una partidita De los juegos de nombre Y ya está Y comentaros eso De que De que el donor El donor plus Y el line Que he comentado Porque como no queda Muy claro Pues Os lo digo Os lo digo de nuevo Que Veo que mucha gente No se enteró Porque lo preguntó Básicamente Así que nada Chavales Espero que os haya gustado La partida Y nada Dad a like Y suscribíos Si no estáis Y adiós Chau